Hola amigos, soy el Gatotón, hoy estoy aquí con mi mascota Floppy y quería cantaros una canción veraniega que está muy de moda, ¡Dame tu cosita! Aquí vendrá la alienígena, de Dame tu cosita lo pasaremos genial, lo bailaremos todo, lo pasaremos estupendo. ¡Bua! ¡Bienvenidos a la cuita! ¡Dame tu cosita! ¡Bua! ¡Bua! 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 ¡Dame tu cosita! 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 ¡Bua! ¡ ¡Bienvenido a la escuita! 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 ¡Bienvenido a la escuita!